Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos a Susan Pati, yo soy Susana y hoy os traigo un vídeo para enseñaros el Servet Abatible de Tupperware que es este producto que tenemos ahora mismo en imagen ¿Qué es? Pues es el típico portatartas pero de cama premium plus, mega plus, de lo maravilloso y fantástico las cualidades que tiene Os voy a ir enseñando curiosidades que tiene Lo primero que vamos a hacer es que os voy a enseñar que no solo sirve para guardar tartas, también podemos guardar repostería, magdalenas, lo que se os ocurra Yo ahora mismo tengo empanada porque está muy bien para conservarlo fuera de la nevera porque en la nevera ya sabéis que las masas se ablandan mucho Entonces lo tengo aquí y respira lo justo y necesario para mantenerse en las mejores condiciones Tengo aquí también este mantel redondo de corte que no sé si ahora está en catálogo pero si está yo os lo recomiendo Porque lo colocamos encima de la base y así no las tropeamos si estamos cortando porciones Cortamos encima de este mantel y la base nos queda pues perfecta para siempre Voy a separar la bandejita para aquí para enseñaros la base Y esta base pues consta de esta parte lisa Que es donde pondríamos pues repostería, tartas, lo que se nos ocurra según nos convenga Y luego tiene esta parte de aquí que es una bandeja con divisiones que nos sirve pues para poner un picoteo Podemos poner patatas, nachos, aceitunas, pepinillos, salsas, lo que queráis Lo colocáis así, ponéis esto y ya lo tenéis a salvo pues de mosquitos, mascotas, manos golosas Hasta el momento de cenar o de la fiesta o de cuando lo vayamos a comer Entonces está genial porque eso nos permite dos posiciones Una con bandeja con divisiones y otra bandeja lisa para poder sacarle el mayor provecho posible Luego la tapa tiene un mecanismo de cierre que va con unas pestañitas Vamos a acercar la cámara bien para poder verlo Si veis tiene una especie de aquí de muesca Que al entrar en el agujerito pues se engancha Tanto de un lado como del otro Y luego tiene este seguro que al bajarlo lo que hace es que esta pestañita no puede ir hacia atrás Entonces no se nos va a abrir nunca la tapa si tenemos los seguros puestos Y lo vamos a poder transportar a donde queramos sin ningún peligro Bueno si lo meneáis así a lo mejor os cargáis la tarta Pero no se nos va a abrir vale Eso es lo importante que no se nos va a caer el roscón de reyes Ni el bizcocho ni la tarta que queramos hacer Que sucede que tú eres de hacer tartas Pero a ti te gusta hacer la tarta esta gigante de mil capas Vamos como se llama esta que es de chocolate Mira una maravilla Y es muy alta pero no me coge en la tartera Que voy a hacer ahora mismo Tengo que comprarme dos tarteras Tengo que buscar una tartera gigante en la que me coja No con esta tarta con esta tartera con este servet abatible Lo que podemos hacer es si nosotros agarramos aquí Vamos a girarlo Así En contra de las agujas del reloj Hasta que llegue al seguro Y tachán Tenemos un portatartas gigante Para poder poner nuestras tartas grandes O nuestros bizcochos gigantes Entonces nos va a permitir poder llevar aquí Todo lo que queramos Imagínate que quieres ir a comprar a la pastelería Porque tú no sabes hacer tartas Pero quieres comprarte la tarta esta gigantesca Pues tú te llevas tu portatartas O tu servet abatible de Tupperware Se lo dejas allí en la pastelería De confianza Claro, no vaya a ser que te lo Arramplen Y le dices Me pones aquí la tarta Que me lo llevo aquí Y así evitas Gastar cartones si necesarios Y plásticos si necesarios Porque lo llevas siempre en tu tartera Así que, ¿qué más se puede pedir? A mí me parece una auténtica pasada Esta tartera tiene complementos Solo os voy a enseñar Lo que es la tartera en sí Porque es lo que está ahora mismo en promoción Si queréis que os enseñe El complemento que es para esto Que no está ahora mismo a la venta Pero si lo queréis cotillear Por si algún día sale Yo os grabo el vídeo Me lo dejáis en comentarios Le dais like Y lo compartís Para que todo el mundo lo vea Y para darle apoyo al canal Entonces, simplemente deciros eso Deciros también Que yo este es el de hace un par de años O no sé cuánto hace que lo compré El que está ahora mismo No es el mismo color Ni el mismo acabado Pero el producto es exactamente el mismo O sea, funciona exactamente igual Lo único que la base es negra Y no tiene este acabado brillantina ¿Vale? Que tampoco quiero que vayáis a decir Ah, pues me cojo el de ahora Porque tiene el acabado brillantina Y luego que os llegue sin brillantina Y venís a matarme No, no Es que este fue una edición especial También tenía un precio diferente Y el que está ahora mismo en oferta Pues está a un precio increíble Y os va a dar el mismo uso Así que nada Yo me despido ya del vídeo Voy a guardar aquí mi empanadita Y espero que os haya gustado mucho Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!